Vamos a recibir a este gran cantante y hermano que es José Alberto el Canario El Canario que venga para acá para que reciba su homenaje, su reconocimiento en el Día Nacional de la Salsa de Zeta 93 Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, uno de los homenajeados en el Día Nacional de la Salsa José Alberto el Canario Música Oye, aquí estoy de nuevo, vengo más sabroso, vengo más contento porque es José Alberto el Canario Música 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 Música